Hoy vamos a dar a conocer una noticia acerca de un exhorto que enviamos al Estado de México. Para ello agradezco la presencia de mi compañero Antonio Cortés, quien es presidente de la Red de Defensores de la Diversidad Sexual en el Estado de México. El régimen jurídico debe evolucionar y ser progresivo en la protección y garantía de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, transvestis, intersexuales y más. Por ello, se debe dar pleno reconocimiento a la libertad de adopción sobre la identidad de género, así como proteger a las familias de la población de la diversidad sexual, permitiendo contraer matrimonio. Estos derechos se respaldan en la legislación internacional de derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género, por lo que los Estados deben dar las condiciones y medidas adecuadas a fin de garantizar el desarrollo de las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género. Al reconocer la libre adopción de la identidad de género y el matrimonio igualitario, es una forma sustancial de avanzar en la igualdad de derechos y libertades de todas las personas. También para lograr la plena realización de todos los derechos de las personas LGBTIQ+. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido la plena constitucionalidad y validez del matrimonio igualitario en todo el país. Sin embargo, al no estar previsto en la legislación de algunas entidades federativas, las personas interesadas deben promover juicios de amparo para poder casarse, lo que limita a las personas en el ejercicio de sus derechos plenos. Estoy a favor de proscribir del marco jurídico cualquier discriminación sustentada en la orientación sexual e identidad de género. Por ello, se exhorta al Estado de México a que reconozca la identidad de género y el matrimonio igualitario. Es un deber de las y los legisladores avanzar en el reconocimiento pleno de los derechos humanos de la población LGBTIQ+. en todo el país, atentos al principio de igualdad y no discriminación, establecido por el artículo primero constitucional para la construcción de una sociedad más igualitaria y reforzar los derechos a la no discriminación y a la ciudadanía plena. Es así que cedo ahora el micrófono a mi compañero Antonio Cortés, presidente de la Red de Defensores de la Diversidad Sexual del Estado de México. Muchas gracias, diputada. Muy buenas tardes a todos y a todas. También saludo a quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Agradezco la atención de la diputada Reina Celeste Asensio por estar siempre acompañando los trabajos de la sociedad civil a favor de los derechos de las poblaciones diversas del país. El día de hoy, se presenta un punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del Estado de México a legislar a favor del matrimonio igualitario y reconocer la identidad de género en la identidad. En 2020, el matrimonio igualitario y el reconocimiento de la identidad de género en el Estado de México no son una realidad. La 60 legislatura mexiquense se ha presentado cuatro veces la iniciativa para reconocer el matrimonio igualitario y tres más para reconocer la identidad de género. Sin embargo, no se ha concretado ninguna de estas hasta el momento. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley para Prevenir la Discriminación, la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos 2417, la Tesis Jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 43-2015, los exhortos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, así como los tratados y convenios internacionales de los cuales nuestro país es parte, mencionan al respecto que el matrimonio igualitario y el reconocimiento a la identidad de género, ya no existe ningún argumento válido que discutir para que ambas iniciativas sean aprobadas, sin dilitación, fobias, opiniones, creencias religiosas o cualquier excusa cuya base sea la discriminación. La orientación sexual y identidad de género son categorías protegidas por la ley, no pedimos privilegios, exigimos que nuestra dignidad humana sea respetada y por ello rechacemos categóricamente cualquier intento que busca solayar el libre desarrollo de nuestra personalidad, buscando que las uniones civiles entre personas del mismo sexo sea definido con otras palabras que no sea la del matrimonio o que el reconocimiento a la identidad de género para las poblaciones trans sea desechada. Las organizaciones civiles en el Estado de México han realizado diversas acciones con el propósito de concientizar a las diputadas y diputados mexiquenses. Hemos encontrado respaldo en algunos legisladores y legisladoras, sin embargo aún existe quienes continúan sin entender que se trata de garantizar los principios de igualdad y no discriminación. Quiero mencionar que esta petición no es individual, ya que es impulsada por diversas asociaciones y colectivos, como la Red de Defensores de la Diversidad Sexual del Estado de México, Lucha Consciente LGBT, Fuera del Clóset, Diversidad Sexual Ixtapaluca, Orgullo Valle de Chalco, Orgullo Chalco, Codicen, la Red de Apoyo Trans, Mujeres Transfamosos, Orgullo KTP. Es momento y adecuado para que las y los diputados se pronuncien a favor de los derechos de todas y todos. Muchas gracias.